La tradicional carrera panamericana hizo su última parada en el estado de Guanajuato en la ciudad de León, antes de partir rumbo a Aguascalientes. Pilotos como Guillermo Rojas y como el líder Gabriel Pérez, se enfrentan en estos últimos tramos buscando la victoria, donde Pérez es quien domina por un amplio margen. ¡Está listo para rumbo! Ha sido un reto entender el manejo del auto, que es muy pesado, pero lo hemos hecho bien. El navegante ha sido una parte crucial, me ha ayudado mucho Marco Hernández, mi navegante, muy experimentado en rallies, a entender el formato. Fue una probadita, quizá a lo mejor pueda volver a hacer la carrera panamericana en otras ocasiones, pero no, mi incursión en los rallies no es definitiva. Así que zapatero a sus zapatos. Ya no me interesa ganar el día de hoy, tengo una ventaja grande contra el segundo lugar. Lo que tengo que hacer es cuidarme, no arriesgar nada, cuidar el coche, para poder llegar a Zacatecas con calma. Hoy vengo perdiendo el día, yo creo que en cuarto lugar, por ahí debo de andar. Cosa que me tienen sin cuidado, ya la tarea ya se hizo desde el principio, desde Veracruz. Entonces ahorita estamos nada más cuidando el coche y no arriesgando nada. Gracias por ver el video.